Estamos de nuevo aquí desde Kennedy, el primer café, haciendo presencia en la localidad, una de las más grandes de la capital del país, porque tal vez la segunda después de Suba, el número de habitantes, tal vez en extensión, sí es mucho más grande Kennedy, no sé. Estamos aquí con el Edil Francisco Castañeda. Usted me saca esa duda, Francisco, buenos días. Muy buenos días, Fadi Manuel. Para los televidentes del primer café, sí, Kennedy puede ser la más poblada y Suba a la mayor extensión, sí. Exactamente, bueno. Vamos a hablar un poco de cultura en la localidad de Kennedy. El Edil trabaja muchísimo este tema. ¿Cómo es que se llama este sitio donde estamos? Esa es la Corporación Cultural Cueda Magillé. ¿Cueda qué? Magillé. Magillé, es que no he podido, es que a mí la letra pegada no me entra, eso dice Mauricio. ¿Y aquí qué se hace exactamente? Bueno, nuestro territorio de Kennedy tiene una gran capacidad de movimiento cultural, es una de las localidades con más historia cultural, con más organizaciones culturales y Cueda Magillé es una de esas históricas de nuestro territorio. Acá no solo se hacen cursos de danza, teatro, música, sino adicionalmente es un corredor, uno de los que nosotros hemos denominado corredores culturales de nuestra localidad. Y se trabaja mucho la cultura en Kennedy, aparte pues de esta organización. Sí, claro, nosotros podemos tener alrededor de mil doscientas organizaciones culturales. ¿Mil doscientas? Mil doscientas, sí, gigantesco. Un poco el esfuerzo que ha venido haciendo la administración local es intentar democratizar el presupuesto para intentar llegar a la mayor cantidad de organizaciones posibles que están extendidas en todo nuestro territorio. ¿Esa inversión cultural de mil doscientos grupos es de todo tipo de manifestación cultural? Sí, por fortuna Kennedy es muy rica en expresiones culturales. Hay desde movimientos ancestrales que recogen toda la parte cultural de nuestros ancestros. Este es el territorio de Timizá, mal llamada localidad de Kennedy, que es realmente la localidad de Techo Tío, como lo hemos denominado quienes reconocemos nuestros ancestros. organizaciones de música, teatro, danza, todas las manifestaciones culturales que se puedan encontrar en sectores populares como nuestra localidad. ¿Qué significa para ustedes los ediles de esta localidad que haga presencia la administración con todo su aparato, yo lo llamaría con todo su aparato administrativo? Porque si digo burocrático me insultan. Puede ser. Sí, sí, sí. No, yo creo que es una gran oportunidad para nuestro territorio de mutuo reconocimiento. Yo creo que la administración distrital siempre ha sido muy centrista y esto de descentralizarla, de llegar efectivamente a nuestro territorio facilita realmente el reconocer a nuestra gente, pero que también la gente reconozca que hay una administración que está atenta a sus necesidades y sus problemas. Francisco, los ediles tal vez son los más cercanos a la comunidad, porque ustedes son elegidos directamente como un consejo pequeñito en los ediles de cada localidad. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué sienten ustedes en la gente de Kennedy? Bueno, yo creo que los problemas de la juventud, del desempleo, la falta de oportunidades en educación. Kennedy es una de las localidades con mayor tasa de desocupación de la ciudad. Pero pues digamos que también hay que revisar todas las expresiones que se dan en nuestro territorio. Aquí no sólo nos estigmatizan mucho por el tema de violencia, que es digamos verdadero, pero creo que también hay una serie de circunstancias de gente que es motivada, gustosa de hacer su trabajo y esa parte es la que, por ejemplo, yo como Edil trabajo mucho, es intentar reconocer lo que la gente hace en nuestro territorio. Nosotros venimos trabajando temas como la diversidad, que en nuestro territorio estaba muy colgada, pero tenemos expresiones alrededor del tema LGBT muy importantes de las personas LGBT en nuestro territorio, que viene consolidándose en un gran movimiento en nuestra localidad y del cual venimos acompañando. Y ahí en ese sentido, en el manejo de la diversidad, digamos, ¿con qué programas están trabajando ustedes? Nosotros venimos trabajando en un espacio muy rico que se llama Café y Géneros. Es una estrategia que surgió a partir de un proyecto de acuerdo que nosotros presentamos en la Junta Administradora Local, que desafortunadamente fue hundido por un sector mayoritario de la JAL, pero que nos permitió hacer un reconocimiento y un mapeo efectivo de las personas LGBT en la localidad y generar toda una conversación a propósito del tema de los géneros. Pero hay mucha presencia de esa comunidad acá y se siente que hay un respaldo por parte de la administración y de ustedes. Sí, indiscutiblemente. Yo creo que uno de los puntos sustanciales es que la administración local y la administración distrital han potenciado la visibilidad de ese tema y nos ha permitido y facilitado llegar a todos los sectores para poder conversar no solo con las personas LGBT, sino con las personas heterosexuales que suelen ser heterocéntricas y que pues obviamente nos interesa más llegar a esas personas que discriminan que realmente a las personas discriminadas y lograr realmente una amalgama interesante, una discusión interesante a propósito del tema de los géneros. Entonces, hablemos un poco de la situación de la seguridad y le voy a hablar de la Puerta 6 de Corabastos, que se ha vuelto como un mito. La gente dice la Puerta 6 de Corabastos y todo el mundo se imagina o que ahí matan gente o que ahí entra todo el contrabando o que hay microtráfico. ¿Qué es exactamente la Puerta 6 para que la gente sepa? Bueno, la Puerta 6 de Corabastos... ¿Por qué piden que se cierre? Sí, desafortunadamente esta puerta para nosotros ha implicado un impacto muy negativo en los sectores de El Amparo y María Paz, que son sectores muy deprimidos de nuestra localidad. Efectivamente, por allí hay tráfico de armas, por allí hay tráfico de droga y es una situación casi incontrolable. Digamos que a pesar de los esfuerzos de nuestra policía y de nuestras autoridades locales, es un tema que desbordó efectivamente todas las administraciones que han pasado por nuestro territorio. Pero también en estos territorios de El Amparo y María Paz hay gente muy pujante. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy cercano con los coroteros de María Paz, con las comunidades de El Amparo, donde vemos que hay jóvenes que quieren hacer arte, que quieren hacer cultura y que evidentemente intentan contrarrestar ese efecto negativo a la Puerta 6. Pues Edil Francisco Castañeda, usted no es de los Castañeda de Pasto, pero sí es de los Castañeda de Faca, me dice que, es que mire, ¿qué tal? Él sin saco y yo aquí con tres sacos. Muy amable por estar aquí en el primer café. Muy amables y invitarlos a ver el primer café del Canal Capital, esta es la televisión pública más humana. Y los vamos a estar acompañando toda la semana, mañana seguramente vendrá Mauricio, pasado mañana vendrá Antonio, luego vendrá Daisy y luego vendremos todos. Bueno, vuelvo con ustedes allá en estudio, mi querido Mauricio. Lo vengo, oiga, le voy a abrir, estoy ya yéndome a Cuadralegre, mi querido amigo. El primer café desde la localidad número 8.